Vuelvo sobre nubes y montañas Sobre verdes valles llego al mar Y me encuentro peces de colores Todos me saludan al pasar La playa está llena de alegría Gente disfrutando de la mar Niños con castillos en la arena Vuelo entre palomas de la paz Este es un sueño que me gusta recordar Lleno de alegría de verdad Como muchos sueños que se hacen realidad Quizás este sueño lo será Vuelvo sobre nubes y montañas Donde el cielo es mucho más azul Donde hay flores que están en el aire Canciones de amor y blanca luz La playa está llena de alegría Gente disfrutando de la mar Niños con castillos en la arena Vuelo entre palomas de la paz Este es un sueño que me gusta recordar Lleno de alegría de verdad Como muchos sueños que se hacen realidad Quizás este sueño lo será Este es un sueño que me gusta recordar Lleno de alegría de verdad Como muchos sueños que se hacen realidad Quizás este sueño lo será Este es un sueño que me gusta recordar Lleno de alegría de verdad Como muchos sueños que se hacen realidad Quizás este sueño lo será Quizás este sueño lo será